Tradición, orgullo, pasión, fillar de silos, una bodega, una familia. Este miércoles podríamos haber salido a las calles de España con un cartel en el que pusiera Bienvenido, Mr. Xi Jinping. El presidente de China ha realizado una visita de Estado a nuestro país acompañado por una amplia comitiva. Hoy nos hemos vuelto a olvidar de los principios y hemos puesto por delante los negocios. Porque la visita ha tenido un marcado carácter comercial que ha permitido cerrar varios acuerdos que abren el mayor mercado del mundo a empresas españolas y de los que también se benefician negocios de nuestra comunidad. Bienvenidos. El protagonista de la imagen del día, también en Castilla y León, es el presidente de China. Xi Jinping, su visita de Estado ha estado cargada de acuerdos comerciales con el gobierno español. Entre ellos, hay uno que afecta a nuestra comunidad, el que va a permitir que las instalaciones de Peba Fersa en Toro vuelvan a abrir sus puertas y tener actividad en esa empresa. Ya ondea la bandera china. Pero también otras industrias podrán hacer negocio en el mayor mercado del mundo. El presidente chino ha asegurado que su país importará bienes por valor de 70.000 millones de dólares en los próximos cinco años para satisfacer la demanda de una creciente clase media y ha invitado a España a aprovechar esa oportunidad. Ya ha ondeado la bandera china en las instalaciones de Peba Fersa. Ayer dio la bienvenida a la empresa que se ha interesado por ubicarse aquí. Diez naves forman todo el complejo de lo que antes era Peba Fersa desde hace seis años en fase de liquidación. Desde aquí salían placas solares. La empresa china que ahora está interesada en estas instalaciones pretende construir viviendas prefabricadas. Es un proyecto con el que se viene trabajando ya desde hace más de un año en el ámbito de la captación de inversiones. La CNBM es una empresa china que se dedica al cemento y a materiales de construcción. En su país cotiza en bolsa. Lo hará porque a su vez se ha asociado con una empresa española BHS que tiene la patente a nivel mundial de un sistema de construcción de viviendas a partir del ensamblaje de paneles modulares fabricados industrialmente. Así se consiguen casas de bajo coste y eficientes. Una empresa de Cataluña que, motivada por el proceso que se ha vivido en aquella comunidad autónoma en los últimos meses, pues viene trabajando con la unidad de captación de inversiones de la Junta de Castilla y León, del ICE. En los próximos días podría ser efectiva la compra-venta por seis millones de euros de este complejo. El aval del 10% ya está firmado. Después, en el tiempo de Tertulia, les contaremos lo que ha dado de sí esa visita del presidente de China a nuestro país, porque ahora tenemos que hablar del proyecto empresarial que ha sido protagonista en los últimos días en la comunidad. El presidente del grupo Network Steel ha explicado sus planes para las instalaciones de Vestas, planes que implicarán a todo el polígono de Villadangos del Paramo. La Junta también ha explicado hoy que les ayudará con una partida de 14 millones de euros para préstamos y para construir el ramal ferroviario. A finales de 2019, Network Steel ya estará produciendo en sus nuevas instalaciones de Villadangos. Cuando esté a pleno rendimiento, en 2020, habrá cinco líneas de producción, seis campanas de recocido de hidrógeno puro y área logística. Esta planta añadirá 520.000 toneladas de acero al millón que ya produce en España. Se crearán 350 puestos de trabajo directos y 1.000 indirectos. Tendrán prioridad los trabajadores de Vestas. Mano de obra cualificada no es tampoco una cosa fácil de encontrar, sobre todo en la cantidad que estamos buscando nosotros. La rapidez de la operación ha sido fundamental. La colaboración de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Industria por ayudarnos a encontrar el emplazamiento de Vestas en León como una alternativa rápida para salir al mercado. Por ello, la Junta lo declarará proyecto de interés regional y decretará la tramitación de urgencias. Se beneficiará del Plan de Fomento Territorial de Villadangos, que este miércoles ha aprobado la Consejería de Economía. Nos comprometemos además a financiar parte de la estructura logística ferroviaria, junto con el Ministerio de Industria, y a poner las infraestructuras que necesita una industria de este tipo, como son gas, electricidad... Además, Network Steel continúa con la ampliación de sus plantas en Aranda de Duero. En todo el proceso que hemos visto en torno a la compra de la factoría de Vestas, resultaba un poco curioso la postura de algunos políticos que estos días han intentado ponerse medallas, porque una empresa privada ha decidido comprar la planta de Vestas e invertir en Villadangos. El mérito, sobre todo, suyo, de la empresa, digo. Luego viene la labor de las administraciones y los agentes sociales por facilitar ese desembarco empresarial. Lo más triste de todo esto fue el episodio que se vivió ayer en el Pleno de las Cortes, donde el procurador socialista, Pedro Luis González, llegó a acusar a la consejera de Economía y Hacienda de intentar boicotear la firma del acuerdo con la empresa. Y eso que, al comienzo del Pleno, el secretario general del PSOE había felicitado tanto a la Junta como al Gobierno Central por su cooperación para resolver este problema. El desenlace de Vestas ha dejado en evidencia los desencuentros entre Junta y Gobierno vividos durante todo el proceso. Este martes, el PSOE comenzaba así su intervención en el Pleno. Mi reconocimiento también a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España por este magnífico trabajo. Palabras muy distintas a las que después, en esta sesión, pronunciaba un procurador socialista. Usted ha intentado, lo que pasa que no lo ha conseguido, que los agentes sociales no firmasen determinado acuerdo. Eso sí que es ser barrio bajera, desleal y rayando un poco la sinvergozonería. No voy a entrar a esa provocación porque, mire, todavía queda dignidad en los parlamentos autonómicos. Esas acusaciones a la consejera de Economía no ha querido repetirlas hoy el líder regional del PSOE. Más allá de reproches, a mí me parece que debemos quedarnos con el trabajo conjunto, el trabajo en común. Los sindicatos, por su parte, rechazan esta tensión. Tenemos ya un rufián a nivel estatal. No necesitamos mucho más. No necesitamos más declaraciones, menos insultos. Los reproches políticos entre partidos, bueno, somos ajenos a ellos y no nos interesan. La falta de sintonía entre Junta y Ministerio ya se vivió en el inicio de esta crisis, cuando Industria anunció por sorpresa un acuerdo con Vestas que en Castilla y León nadie apoyaba, tampoco los sindicatos. El último capítulo, esta misma semana, en esta firma con la empresa que será a cargo de la planta leonesa y a la que la Junta, pese a ser parte activa de las negociaciones, no fue invitada. Va subiendo la tensión en la política regional a medida que se acercan las elecciones autonómicas y municipales. Eso será dentro de seis meses, aún queda tiempo. Ahora es el momento de comenzar a hablar de candidatos y a pensar en las propuestas que incluyen los programas electorales. En fin, que se avecinan meses intensos para políticos como el que nos acompaña esta noche, el secretario autonómico del Partido Popular en Castilla y León y director de campaña. Francisco Vázquez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antes de ir a la campaña, o a la pre-campaña, mejor dicho, ¿cómo valora usted la reunión de ayer entre Pedro Snez y Juan Vicente Herrera? Y sobre todo, ¿cree que de allí puede salir algo claro para nuestra comunidad? Para que se resuelvan algunos de los problemas pendientes. Yo creo que no ha sorprendido a nadie la reunión, puesto que ya el presidente del gobierno lleva algunas y precisamente esta es una de las últimas que ha realizado. Y sí que te vienes con una sensación un poco agridulce, en el sentido de que no se ha descubierto nada nuevo, nada que esperáramos. Sí que es verdad que el presidente de la Junta llevaba en su cartera asuntos muy importantes para nuestra comunidad autónoma y, sin embargo, pues ninguno ha tenido una respuesta muy favorable que, digamos, del Ejecutivo Nacional. Lo cual ya, como digo, ya nos lo esperábamos antes, hay asuntos importantes que están encima de la mesa desde hace mucho tiempo, que corrían mucha prisa, como el tema de la financiación, el tema de las infraestructuras. Y es que se suele decir que una cosa es predicar y otra dar trigo y no es lo mismo estar en la oposición que estar gobernando. Ahora parece ser, pues sí, que las autopistas son dificultosas de rescatar. Antes no lo eran. Había que rescatar todas las autopistas en el minuto cero. Antes parecía que la financiación autonómica, que es muy importante para nuestra comunidad autónoma y la financiación local, había que hacerlo ya. Ahora ya no urge la financiación autonómica. Es decir, es un gobierno, es el gobierno del Brexit, de la salida, está de salida este gobierno prácticamente descompuesto y, por lo tanto, no nos ha sorprendido que no diera ni una sola satisfacción al Ejecutivo Regional. Y hay un asunto del que sí que se hicieron eco los medios de comunicación en todo el país. Unas declaraciones de Juan Vicente Herrera. ¿Usted también, como el presidente de la Junta, está en contra de recentralizar la educación, como ha llegado a proponer estos días el presidente nacional de su partido, Pablo Casado? Pues, desgraciadamente, ese es un asunto que tiene poca importancia para nuestra comunidad autónoma, puesto que la educación en Castilla y León es de las punteras de España y ahí están todos los periódicos, pero también todas las encuestas y el informe PISA. Y los asuntos que llevaba el presidente de la Junta eran muy importantes para nuestra comunidad. Yo creo que se puede congeniar perfectamente la propuesta, y lo ha hecho esta misma mañana, y coherentemente, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el de la Junta de Castilla y León. Pablo Casado está pensando en comunidades autónomas que no practican ese autonomismo útil que tiene la comunidad autónoma, que es puntera en materia de educación a nivel nacional, y está pensando en comunidades autónomas, como todos sabemos, que utilizan la educación como arma arrojadiza a otras comunidades de España o a España en general, y también en otras comunidades autónomas que están muy por debajo de lo que es la educación en Castilla y León. Y por lo tanto, yo soy un convencido de que la educación tiene que ser gestionada por las comunidades autónomas, pero no tiene que hacer dejación de funciones el gobierno de la nación en muchas cuestiones educativas que últimamente así ha sido. Dejamos ya los ecos de la reunión de ayer en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Juan Vicente Herrera, y pensando ya en la precampaña y en la campaña que se avecina. Ayer conocíamos los datos de ese barómetro de la Asociación de Sociólogos de Castilla y León que decía, entre otras cosas, que el 63% de los encuestados quieren un cambio en el gobierno de la Junta. ¿Usted cómo va a valorar esa encuesta? Yo siempre en estas cuestiones hay que decir unos temas que son comunes. Es que siempre las encuestas son una foto fija, pero es que en este caso, me van a perdonar, pero ni siquiera lo considero una foto fija. 800 encuestas a nivel regional, cuando en una población de capital de provincia, para que te dé un resultado más o menos aceptable, hay que hacer 1.200, 1.500 encuestas, pues 800 para toda Castilla y León me parecen muy pocas. Es la verdad, pero bueno, es una cuestión que se lleva haciendo poco tiempo, yo creo que se perfeccionarán los datos de aquí al futuro, y sí que es cierto que también en ese sentido, pues es verdad que los encuestados, muchos de ellos se manifestaban más de izquierda que de centro y de centro-derecha, y por lo tanto, pues no refleja la situación electoral que hay en Castilla y León en estos momentos, pero es cierto también que en unas contestaciones, en todas ellas, en las que es más del 25%, incluso algunas llegaban al 42% de no sabe, no contestan, sobre 800 encuestas, pues la verdad es que esa foto fija también se distorsiona un poco, pero también es cierto que, y ahora estamos en plena campaña de elecciones andaluzas, también en Andalucía todas las encuestas daban que se necesitaba un cambio de gobierno, y parece ser que, bueno, pues va a haber unos resultados distintos, es decir, en ese sentido yo creo que, bien, es cierto, va a haber un cambio de gobierno dentro de seis meses, porque va a haber otro presidente de la Junta de Castilla y León que se va a llamar Alfonso Fernández Mañueco. Pero en esa encuesta, en la que usted no le da demasiado credibilidad, hay un dato que igual sí que refleja el signo de los tiempos, porque es que las mayorías absolutas parece que han pasado a la historia, y hay una coalición que parece que sí que gusta a esos encuestados, que es la que podrían formar ustedes el Partido Popular con Ciudadanos. Yo no sé si se ve en este escenario a partir del 26 de mayo de 2019. Bueno, lo que sí que está claro también en esa encuesta, ya digo, relativamente, es que es verdad que los encuestados, en general, aunque se manifiestan más de izquierdas, prefieren a un gobierno del Partido Popular, es el partido más valorado en esas encuestas, y por lo tanto prefieren que, aunque la tendencia suya de los encuestados sea más a la izquierda, prefieren que haya un partido que gobierne, que sea el Partido Popular que sea el partido más valorado. Es cierto también que se presentan escenarios, y lo estamos viendo a nivel nacional, pero lo hemos visto en las elecciones autonómicas y municipales del año 2015, donde las mayorías absolutas son muy raras. Yo, por ejemplo, me recuerdo una que hoy está de moda, además, que es la del alcalde de Vigo. Digo que está de moda por los gastos extraordinarios que va a hacer en materia de iluminación, pues él sacó mayoría absoluta, y es uno de los pocos que sacó mayoría absoluta en toda España. Por lo tanto, sí que es verdad que no están de moda las mayorías absolutas. Dijo usted hace unos días, en una entrevista en el norte de Castilla, que votaría por lograr el 35% de los votos y 35 escaños en las Cortes de Castilla y León. Es verdad que, por demografía, el Parlamento Regional creo que va a perder tres escaños, pero en estos momentos tiene 42. ¿Asume con esa respuesta que se van a quedar lejos de la mayoría absoluta, más lejos de lo que se han quedado en esta legislatura? Yo lo que dije en esa entrevista que estuve hablando una hora, no se puede tampoco a lo mejor reflejar, en un titular es que vamos a ganar las elecciones, las vamos a ganar, además, con mucha solvencia, dije que vamos a ganar en todas las provincias, y vamos a sacar más procuradores en todas y cada una de las provincias de Castilla y León. Y también dije que el segundo partido va a quedar a mucha distancia del Partido Popular. Y voy a rectificar esas declaraciones. Yo creo que sacaremos, estaremos al borde de la mayoría absoluta. Tenga en cuenta que hace tres años, Juan Vicente Herrera se quedó justo al borde de la mayoría absoluta, con el 37,7% de los votos. Yo creo que vamos a ir también, después de lo que estamos viendo todos estos días, a ese mismo porcentaje. ¿Se equivocaron esas declaraciones en el norte de Castilla? Bueno, estuve hablando durante 20 minutos de temas de encuestas electorales, y efectivamente era uno de los escenarios que se podían plantear. Pero yo creo que vamos a ir, como digo, al 37,7-38% de los votos, que yo creo que nos dará mayoría suficiente para gobernar, además, como digo, ganando en todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma. Bueno, Alfonso Fernández Mañueco no es todavía oficialmente candidato del PP a la presidencia de la Junta, pero él ya actúa como tal. ¿Cuándo se va a formalizar la candidatura? Bueno, pues como usted sabe, en materia electoral, nosotros siempre, no solamente en los candidatos de todas las comunidades autónomas, sino incluso en los candidatos de las elecciones municipales, siempre lo solemos hacer en coordinación con la dirección nacional del partido. Tampoco Juanma Moreno, que es candidato a la Junta de Andalucía, había sido propuesto por el Comité Electoral Nacional y es el candidato. Yo creo que no hay ninguna duda que eso se hará cuando se nominen a todos los candidatos para las elecciones autonómicas, y eso se hará todos a la vez. Ya sabemos en muchas comunidades autónomas quién va a ser el candidato, es verdad que formalmente todavía el Comité Electoral Nacional no lo ha establecido, pero sí, de hecho, entre otras cosas, por los congresos regionales que ha habido en todas las comunidades autónomas, y aquí en Castilla y León también, en el Congreso Autonómico, pues lógicamente el presidente del partido será el candidato de la comunidad autónoma. El último de ellos ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, como ustedes saben, que ha habido un congreso extraordinario. Todos tenemos claro que Alfonso Fernández Mañuco va a ser el candidato de su partido a la presidencia de la Junta. Me alegro porque hay algunos que todavía no lo tienen claro. Yo creo que sí, creo que está bastante claro, pero lo que no está claro es quién o quiénes son los que no lo tienen claro. Ah, no lo sé, por ahí andan diciendo cosas. Yo lo tengo clarísimo, como usted ha podido comprobar. En cualquier caso, lo que no lo tienen tan claro son los que van a ser los candidatos de su partido a las alcaldías, y hay ayuntamientos donde el Partido Popular también se lo juega aquí en Castilla y León, y sí que hay algún candidato que se está postulando porque quiere volver a presentarse o quiere volver a ser cabeza de cartel. ¿No está lastrando en buena medida su labor de cara a hacer campaña? Pues el hecho de no saber si van a ser o no van a ser los candidatos. Pues efectivamente, como he dicho, nosotros hemos tenido unos tiempos en los que ha habido una moción de censura, después un congreso extraordinario, y lógicamente luego la convocatoria de las elecciones andaluzas, y por lo tanto sí que sobre nuestras previsiones hay un retraso sobre la nominación de esos candidatos a las municipales. Yo aquí, creo, en este mismo plato, dije que preveía que para el otoño seguramente tendrían que estar ya nominados los candidatos de las principales alcaldías. Pero, bueno, pues eso se producirá, como digo, yo creo, en la Convención Nacional del Partido, que será los días 18 a 20 de enero, creo que en Madrid, y por lo tanto... ¿En enero? ¿Hasta finales de... Del 18 al 20 de enero se tuvo que retrasar la Convención Nacional, porque iba a ser el día 2 de diciembre, y se fijaron elecciones andaluzas, y por lo tanto el partido nos ha comunicado que esa Convención Nacional, donde se nominarán seguramente a todos los candidatos de las capitales de provincia y ciudades más importantes, será del 18 al 20 de enero. Y por lo tanto, antes, como es lógico, tenemos que poner en marcha los comités electorales, provinciales y regional, para nominar a esos candidatos. ¿Y será antes de esa Convención Nacional, cuando Alfonso Fernández de Mañoco renuncia a su condición de alcalde de Salamanca, para centrarse exclusivamente en la campaña de la presidencia de la Junta? Pues eso depende exclusivamente de él, y como responsable de la alcaldía de Salamanca, que es, y por lo tanto, pues él verá las responsabilidades que tiene en ese sentido. Pero yo me supongo que sí, por esas fechas, aproximadamente, no le puedo decir, pues será cuando se centre totalmente en campaña. Pero bueno, él ya ha entrado en campaña y se ve lo nerviosos que se han puesto todos, porque nada más hay durante estos días en las cortes comentarios de que si estás en campaña, de que si dejas de estar. Eso está bien, porque nosotros hemos podido comprobar, durante las tres últimas semanas, que hemos tenido convenciones en todas las provincias, cómo está respondiendo el partido, que lo está haciendo con mucha fuerza. Y eso también, claro, llega a los partidos de la oposición, y por eso se están comenzando a poner nerviosos en ese sentido. Bueno, hay un ayuntamiento muy sensible para el Partido Popular, evidentemente el ayuntamiento más importante de Castileón, el de Valladolid. ¿El Partido Popular de Castileón quiere que sea Pilar del Olmo la candidata de la alcaldía? Yo lo que sí que le puedo decir es que el Partido Popular ganará las elecciones, como siempre, como hace tres años las ganó para el Ayuntamiento de Valladolid. Y por lo tanto, quien vaya a ser la candidata... El candidato, ¿no? Sí, quien vaya a ser el candidato o la candidata, pues lógicamente tendremos que esperar a los tiempos del partido. Pero yo estoy convencido de que Pilar del Olmo es una buena candidata, lo está demostrando como consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castileón, y bueno, hay que esperar, como digo, a los tiempos del partido para que esas nominaciones se vayan produciendo. Pero ustedes ya le han tanteado esa posibilidad a la consejera. Bueno, yo lo que le puedo decir es lo que le estoy diciendo, que a nosotros yo creo que sería una buena candidata, pero eso todavía es un poco pronto para decirlo. ¿En Castileón les preocupa el posible ascenso de Vox en esas elecciones de mayo? No, a nosotros no nos preocupa, creo que es una formación residual en el panorama político, no solo de Castileón, sino a nivel nacional, y por lo tanto, en ese sentido, nosotros no nos preocupa ese ascenso, que ya veremos si se traduce en lo que estamos viendo en votos en Andalucía. Por eso le voy a decir que en las encuestas no dicen eso precisamente, dicen que igual les puede hacer daño al Partido Popular en esas elecciones de domingo. Bueno, yo creo que está en principio haciendo más daño, yo creo, a Ciudadanos que al Partido Popular, según las encuestas. Pero bueno, la mejor encuesta, como digo, es la del día de las elecciones, y lo veremos. Pero aquí, vamos, en Castileón no hay ningún tipo de miedo a esas cuestiones. Es un partido radical de derechas, como es el caso de Vox, o como es un partido radical de izquierdas, como es el caso de Podemos, que ese sí que le tenemos, pero nosotros, en ese sentido, nosotros tenemos nuestro programa y nuestros candidatos, y eso no nos preocupa. ¿Y qué espera, por cierto, de esas elecciones andaluces? Las encuestas tampoco les son muy favorables al Partido Popular, porque están ahí disputando en la segunda plaza con Ciudadanos, incluso con adelante Andalucía. Es difícil, como usted acaba de decir, pronosticar un resultado, porque sí que es cierto que, dependiendo de las encuestas, pues dan unos porcentajes o dan otros. Yo creo que el Partido Popular en Andalucía va a sacar más porcentaje y más votos y más escaños que lo que se está diciendo. Hay un voto oculto importante, yo creo que gran parte de él es del Partido Popular, y yo creo que de sobra el segundo puesto, por así decirlo, después de, parece que es el que dan todas las encuestas, como aquí en Castilla y León, que todas las encuestas dan que gana el Partido Popular, en Andalucía todas las encuestas dan que gana el Partido Socialista, con diferencia. Y yo creo que el segundo partido va a ser el Partido Popular. Bueno, pues eso lo veremos, por supuesto, el domingo por la noche, cuando estemos contando los votos de esas elecciones que se celebran en Andalucía. Francisco Vázquez, secretario autonómico del Partido Popular en Castilla y León, gracias por acompañarnos esta noche y estos meses van a ser entretenidos. Pues muchas gracias y van a ser muy entretenidos, seguro. Sin lugar a dudas. Gracias, buenas noches. Hacemos aquí un pequeño paréntesis para la publicidad, que se lleva bien en los tertulianos, a encargarle el diente a la actualidad de esta jornada. Hasta ahora. Gracias.